Y al de mi Cristian, va a haber guardias ahí de adopciones también. Entonces, específicamente adopciones, agresiones principalmente, y levantamiento de perro muerto. Y la atención ciudadana también. Esos cuatro aspectos van a estar atendidos en el antirrábico a partir de las 8 de la mañana. En un horario de 8 a 2, pero de agresiones va a ser 24 horas. Entonces, estamos para servirles como siempre. Vía Bomberos reportan y nos hablan también a nosotros al 289-56-41 o extensión 56-70. Se queda el 50% del personal, un promedio de 10 personas. Y un servidor también de ustedes, también está pendiente de la guardia, así como en salud pública también. Todo está trabajando con guardias.